Gracias, efectivamente, aunque los comerciantes y comunitarios de Villamella reconocen la falla de la subestación, aseguran que pese a que no están recibiendo el suministro de energía eléctrica, están pagando cada mes sus facturas más elevadas. El calor nos está matando, claro, porque imagínense si no hay luz, ¿qué hacemos? Se paga demasiado de luz aquí, esto no es fácil. Es difícil, entonces uno paga la energía y cuando usted no la paga se la cortan inmediatamente. Tienen que resolver ese problema porque realmente nos afecta. Ante la situación, los comunitarios de sectores que comprenden la avenida Jacobo Majluta, dicen que han tenido que unirse para poder ser escuchados por las autoridades, ya que llevan semanas con el problema. Eso ha sido un infierno, porque con estos calores nadie duerme. No se puede hacer nada en la casa ni nada, porque imagínense, hay dos cosas que no podemos vivir sin ella, que agua y luz. En tanto, comerciantes de Villamella indicaron que los apagones no solo dañan sus mercancías, sino que también se ha traducido en invertir miles de pesos en la compra de gasoil para sus plantas eléctricas. Realmente los apagones están prolongando hasta 18, 12 horas y nosotros como comerciantes nos afecta porque los productos necesitan buena refrigeración. El vecindario, la verdad es que es inseguro. A fin de mejorar las condiciones del servicio eléctrico de este, anunció a través de un comunicado que agiliza las labores para normalizar el servicio en los sectores de la avenida Jacobo Majluta. Además, anunciaron que el servicio de la distribuidora se verá interrumpido en dicha zona desde este jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así mismo, en el día de mañana continuarán las labores, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Algunos comunitarios indicaron que de no presentar mejoría en el servicio se lanzarán a las calles nueva vez. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.